Música Se encuentra abierta la inscripción al taller de tango de la UNAJ que impulsa la unidad de vinculación cultural del Centro de Política y Territorio. Lo que yo enseño es el tango de salón, el tango milonguero. Para que la gente que le gusta el tango vaya a la milonga a bailar el tango como debe ser. Como lo aprendí, como me gusta. Como si estuviera bailando en una milonga. El taller se dicta de forma gratuita y abierta a la comunidad y está a cargo de los instructores Emanuel Estela y Rubén Lambruschini. El tango de salón es más bien para sacarse el gusto de bailar, disfrutarlo. Tiene maravillosos pasos también, pero siempre de piso. Las clases comienzan el 12 de agosto y se dictan los miércoles de 14.30 a 16 horas y los viernes de 17.19 horas en el hall central de la universidad. Los interesados pueden acercarse todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas al Centro de Política y Territorio de la UNAJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!